Ni abades, ni monjes, ni novicios que aprender. La miel costará mucho más que la cera de las velas. Tan alto subirá el celemín de trigo que el hombre se comerá a su semejante. Esta es una profecía de Nostradamus, aquel vidente, aquella persona tan importante que nos ha traído muchísimas cosas y se han cumplido. Esas profecías de las que se habla mucho, pues esta es una de ellas. Y hablando acerca de la Tercera Guerra Mundial, mis queridos amigos, Antes que nada, déjenme saludarlos. Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este podcast, a este en vivo, donde estaremos nuevamente con nuestro gran amigo, el ingeniero Arturo Robles Gil. Y pues más que una entrevista, va a ser una plática entre amigos. Y pues vamos a estar aquí compartiendo con ustedes cuál sería el motivo principal que iniciará la Tercera Guerra Mundial. Bueno, se habla también de algunas otras profecías, como la de Bababanga y del señor Craig Hamilton Parker. Esta persona, esta última persona, predijo la muerte de la reina Isabel II y la aparición de la pandemia de COVID-19. Entonces, estas personas han tenido a bien informarnos por medio de estas profecías pues lo que sucedería al final de estos tiempos, donde estamos viendo algunas situaciones que pudieran ser iniciadoras y generadoras de lo que sería la Tercera Guerra Mundial. Estamos viendo también el conflicto de Rusia contra Ucrania, Estados Unidos contra China y se habla mucho también acerca de que, bueno, pues Taiwán quiere independizarse como una nación y esto es lo que causaría o iniciaría ese conflicto bélico, principalmente. Pues, déjenme ver por acá quién tenemos. Como les comento, mis queridos amigos, esto va a ser una plática más que nada y, bueno, pues ya estamos por aquí con mi querido y gran amigo, don estimado Arturo Robles Gil. ¿Cómo se encuentra mi querido amigo don Arturo? Muchas gracias, Enrique. Pues un poquito agripado, por eso traigo el tapabocas, pero bien, estoy bien, gracias a Dios. Estaba escuchando lo que estás comentando, muy interesante, ¿no? Fíjense que sí, don Arturo. Yo les comento aquí a nuestros queridos amigos, a nuestro público que nos acompaña. Bueno, mientras, a ver, vamos a esperar a alguien que llegue, ¿verdad? Pero, mire, estaba viendo qué tan interesantes son las profecías de las personas que han traído estas noticias, ¿no? Pues, obviamente, no abiertamente, pero sí nos han venido informando acerca de lo que sucedería, como en el caso del señor Craig Hamilton Parker, quien predijo la muerte de la reina Isabel y la pandemia que acabamos de pasar. No es la primera vez que alguien predice la Tercera Guerra Mundial, porque, pues, también otras personas que se dedican, o se habían dedicado a esto de las predicciones, pues, nos habían avisado también que se desataría en este 2023, que eso es algo, pues, es algo impresionante, increíble, interesante, y, pues, es por eso que vamos a tocar este tema, don Arturo. Sí, claro, don Enrique, es muy importante, sobre todo, fíjate que por los acontecimientos que se han suscitado recientemente, de este asunto de que han aparecido objetos en diferentes partes de Estados Unidos, Alaska, entre otros, y los han derribado. Pero aquí lo que es un poco controvertido es que el del que sí se tiene algo de información es de un globo meteorológico que es derribado, que supuestamente es un globo, pero parece que es un dispositivo de espionaje. Y, desde luego, pues, esto puede llegar a ser un conflicto global de gran magnitud, eso es lo que yo estoy pensando, ¿no? No sé qué opines tú, Enrique. Bueno, pues, es que aparte de estos derribamientos que hemos visto últimamente, creo que han sido cuatro en total en Estados Unidos, en la parte de Alaska, como dice usted, y en otros lugares, sí, es algo importante, déjeme saludar por acá, mi querido tocallín, en el espacio de Juan Enrique, que viene llegando, y aquí entre amigas con Edith Blocks, gracias, gracias por acompañarnos, dice saludos para ti y para el señor Arturo. Un saludote por acá, le están enviando, don Arturo. Ah, muchas gracias, igualmente. Fíjese que eso que me está contando, don Arturo, podría también ser algo que dé pie al inicio de la Tercera Guerra Mundial, porque, pues, estos objetos que está derribando el gobierno de Estados Unidos, pues, principalmente se debe, según ellos, a un espionaje, ¿no?, por parte de China. Y eso es lo que se cuenta, que se pudo, este, localizar este globo, este globo aerostático, este, no sé de qué dimensiones haya sido, la verdad, se veía algo pequeño, pero sí se dice que era parte de una, este, tarea de espionaje por parte de China. Pues, pues, mira, fíjate que hay un video muy reciente, de hace tres o cuatro días, de una amiga mía que se dedica a vigilar con cámara infrarroja, y fíjate que pudo, este, grabar con todo detalle, a un objeto que, por supuesto, no se trata de ningún cometa, ni de un ovni. Este objeto tiene unos colores en una pequeña cauda que le está dejando, pero para mi forma de ver cómo están las cosas, yo creo que se trata de un artefacto de espionaje, más que nada. Porque si pasa aquí por la República Mexicana, seguramente ya cruzó por Estados Unidos, y ya están, este, localizando perfectamente bien los lugares donde los americanos tienen, tienen sus fábricas de armamento. Ahora bien, yo creo que, sí, estoy de acuerdo contigo, esto podría desencadenar el principio de una tercera guerra mundial. Claro, esperamos que no sea así, pero China ha declarado que es un globo meteorológico, que sí, ya reconoció que sí lo mandaron, pero con respecto a los demás objetos, lo que es muy extraño es que no se tiene absolutamente ninguna información. Entonces, este objeto que grabó la señora Alesa EZ, lo grabó en dos días consecutivos. Es decir, este objeto está orbitando, y lo más probable es que la señora Alesa lo pueda volver a grabar con su cámara infrarro. Entonces, se está circundando nuestro planeta, y repito, lo más probable es que pueda ser de espionaje. Ahora, lo que falta por conocer es qué ha pasado con los objetos, con los otros objetos que han derribado. El misterio es que no se sabe nada, nadie sabe nada. Ayer estuve yo con Carlos Guzmán en un debate, y se hablaba precisamente de los antecedentes desde el año de 1947 hasta la fecha. Y como tú dices, pues no es la primera vez que se habla de una posible guerra termonuclear, que por supuesto sería desastrosa, porque aunque no nos llegue el bombazo aquí en nuestro país, pues la radiación que provocan estas bombas, pues acaba con uno, ¿no? Realmente se intoxica el organismo y finalmente uno se mueve. Dicen que los únicos sobrevivientes son las cucarachas, ¿cómo ves? Sí, porque fíjese que, bueno, en las profecías de lo que nos hablan estas personas, pues algo hay de eso, ¿no? Hay igual de eso que este control que se va a perder. También la causa de esta iniciación de la Tercera Guerra Mundial es que viene por parte de un gran país un desastre nuclear entre Rusia y Ucrania, pero independientemente de eso, independientemente de eso, don Arturo, lo que me preocupa es que va a haber una nueva pandemia, un nuevo ataque biológico hacia la humanidad y eso es lo que nos han estado insistiendo, ¿no? En que estemos atentos, pero también yo creo que es algo inevitable que podamos nosotros detener esto, porque si ya lo hicieron una vez, lo van a volver a hacer, don Arturo. Sí, por supuesto, Enrique. Ya desde que se vinieron las pandemias, ya lo habían hecho con todo el dolor del mundo. Lo que quieren imponer es el nuevo orden mundial, de eso no hay duda. Quieren minimizar la cantidad de habitantes en el mundo para imponer este nuevo orden a nivel mundial. Ahora, yo la verdad no sé qué tan probable se puede hacer que se suscite una tercera guerra nuclear. Yo creo que a este señor Putin, pues no le conviene ni a los chinos tampoco. Imagínate tú que se pudiera romper, que creo que puede suceder, la relación entre Estados Unidos y China. El principal comprador que hay hacia China es Estados Unidos. Entonces, imagínate tú la crisis a nivel mundial que se vendría, porque la economía de China prácticamente se podría desplomar. Entonces, habría falta de alimentos, de insumos y todo esto. O sea, sí estamos hablando la gente, hay mucha gente que piensa que esto es uno más de los acontecimientos, pero no, no es así. Imagínate nada más, imaginemos la hambruna a nivel mundial que se podría suscitar, aunque no hubiera guerra, que sí hay la posibilidad, sobre todo por la situación de Rusia con Ucrania. Los ucranianos no se dan por vencidos y van a llegar hasta sus últimas consecuencias. Entonces, yo creo que sí estamos tocando un tema que es bastante delicado. Y bueno, lamentablemente, nosotros en lo particular, pues no podemos hacer nada al respecto, simplemente encomendarnos a que no se desencadene esta guerra en donde mucha gente está pensando que puede pasar. ¿Cómo ves esto, Enrique? Pues, si escuchó la parte que mencioné de la profecía de Nostradamus al inicio del podcast, donde, bueno, se las voy a repetir porque a mí me pareció interesante. La parte de eso, pues, contiene muchísimos puntos que parecieran apartados uno del otro que no tiene nada que ver, pero fíjese lo que dice. Ni abades, ni monjes, ni novicios que aprender. La miel costará mucho más que la cera de las velas. Tan alto subirá el celemín de trigo que el hombre se comerá a su semejante. Esto está hablando de un gran problema económico en cuanto a la falta de y escasez de alimentos, don Arturo. Claro. Eso me hace recordar una película de hace muchos años, quizás tú la recuerdes, que se llama Cuando el destino nos alcanza. En inglés, el hoy, que mataban a la gente que ya estaba, era de la tercera edad, simplemente le ofrecían una muerte muy satisfactoria, que le daban, lo acostaban en una cama con una pantalla sensacional y veía paisajes. O sea, lo que, en esa película, la trama es que ya se vivía un evento apocalíptico en donde la gente iba enfermando paulatinamente y los que ya se iban a morir llegaban a ese lugar a morir tranquilamente y luego los convertían en galletas, en galletas, alimento para toda la población. Podríamos llegar a una situación así con el tiempo, porque debemos de considerar algo que es muy delicado, que es el cambio climático. antes no pasaba esto, estas inundaciones que se han dado son terribles en Indonesia y en otras partes del mundo literalmente han acabado con todas las viviendas que están cerca de las playas. el derretimiento de los colos y muchísimas otras cuestiones que se han venido viendo, pues los ríos que se están secando, muchísimas cosas. Cuando se había visto que cayeran pelotas enormes de granizo, imagínate, y fíjate que yo escucho muy seguido el noticiero del licenciado Javier Marzano, yo sí comparto mucho de lo que él comenta de que si realmente estamos acabando con el planeta y si no lo cuidamos pues nos va a llevar el demonio a todos, ¿eh? Esta es la única casa que tenemos, no hay otra, nada de que vamos a ir a Marte, no se puede vivir en Marte, hay que entender esto, nada de que vamos a ir a la estrella Alpha Centauri, que imagínate tú, está a cuatro puntos cinco años de luz y las naves más rápidas que hay ahorita en la Tierra, tan solo viajan máximo a cien mil kilómetros por hora, entonces echándole un calculito a este asunto, tardaría una nave terrestre en llegar setenta mil años, imposible, además de la descalcificación de huesos, o sea, nadie llegaría bien, nadie, tendrían que ser robos, y en este sentido. Nadie conoce las consecuencias de lo que podría ser un viaje a Marte, o sea, de vivir allá en Marte, pues, yo no entiendo, no me explico, porque si hay teorías de que efectivamente hay gente habitando en Marte, pero yo pienso que son en misiones muy importantes, independientes, y que además pues están resguardados, ¿no?, en algún lugar con el clima y, y bueno, de lo necesario, pero bueno, esas son teorías, ¿no?, no sabemos si realmente así es como sucede. Es que yo no lo creo, Enrique, por una razón, mira, en Marte las temperaturas son sumamente extremas, por ejemplo, en el día, en sus mejores condiciones, la temperatura es alrededor de unos 25, 30 grados, pero en la noche baja a menos 270 grados, tendrían que construir para poder sobrevivir y hacer una fábrica, tendrían que hacer invernaderos, tener plantas que produzcan el oxígeno para poder vivir en Marte, y la única razón por la que se viviría en Marte sería únicamente para extraer los minerales que pueda tener Marte, no hay otra razón para ello, posiblemente no, ni eso siquiera ni despegar porque tiene cierta atmósfera Marte, yo creo que sería más viable la Luna hacer ahí una base, que hagan una base ahí en la Luna, que se habla mucho de que puedan existir incluso bases extraterrestres, porque despegar de la Luna no tiene ningún problema porque no hay gravedad, cero gravedad, entonces sí sería fácil también despegar de la Luna, pero la idea es también lo mismo, extraer los metales que debe haber en la Luna y que pudieran ser diferentes a los que tenemos en la Tierra o ya no los acabamos una de dos, que lo más probable es que ya las grandes potencias se los han acabado y ahora quieren tener más para seguir con sus intereses mezquinos, que les importa un demonio lo que le pase a las personas, hay varios aspectos aquí, por ejemplo, el asunto de los medicamentos, los laboratorios farmacéuticos, lo único que les interesa es fabricar medicamentos que en el fondo son navajas de doble filo, porque por un lado te curan y por otro lado te afectan más la salud, entonces son negocios mezquinos que ellos van a seguir y lamentablemente no se van a, no va a haber nadie que los quiten, porque si ciertamente los medicamentos ayudan, pero como repito, pues desgraciadamente son navajas de doble filo, yo estoy viviendo en carne propia esta situación desde hace unos meses para acá, que tomo una cantidad de medicamentos bárbara y pues si parece que me están ayudando, pero lo que no sé es que repercusión a futuro puedan tener en mi organismo, pero pues vamos a regresar si quieres al tema que nos ocupa, porque es muy interesante esto, lo que te he escuchado yo al principio, veía yo que estabas hablando de Corea, ahí me quedé, si puedes platicarnos un poquito de esta situación. Así es, don Arturo, bueno, quiero agradecer a todas las personas que nos están acompañando en este podcast, que como les digo es una plática aquí entre amigos con mi querido y estimado ingeniero don Arturo Robles Hill y porque hay muchísimos aspectos que tratar, principalmente la guerra de China contra Estados Unidos que se puede suscitar principalmente por el espionaje y el derribamiento de estos objetos voladores no identificados, no se ha confirmado que alguno sea extraterrestre, sin embargo, el objeto volador que derribaron el globo este, el globo aerostático, ajá, el globo aerostático, bueno, ese sí tenía funciones como de espionaje, aunque no estaba tripulado, eso sí se sabe que no estaba tripulado, pero también se derribaron otros tres, entre ellos un objeto cilíndrico que es el que también me causa curiosidad, don Arturo, porque se dice que este último objeto cilíndrico tenía o contenía algunas marcas pues como jeroglíficos, como algo que llama la atención que no realmente no pertenece a esta tierra, ¿no? Fíjate que curiosamente yo, a mí me llegó una imagen de ese cilindro que comentas y empecé a hacer algunas correlaciones al respecto y me encontré que esos grabados que tiene ese cilindro son prácticamente idénticos a los que tienen los atlantes de de nuestros ancestros de los toltecas, entonces el parecido es verdaderamente extraordinario y esto nos habla de que yo creo personalmente que nuestros ancestros por los grabados que hay en piedra esas representaciones de seres con cabeza grande ellos no tan fácilmente lo imaginaron sino que más bien tuvieron contacto con ellos los toltecas los este los aztecas y todos puedan todos nuestros ancestros pudieron perfectamente bien ya desde la biblia desde la biblia hay representaciones de naves voladoras entonces yo creo que desde hace mucho están entre nosotros pero por alguna razón que desconocemos o hay una mentira por parte de los Estados Unidos que en el caso de Roswell que se estrelló supuestamente se estrelló una nave en 1847 en Nuevo México según se dice que recogieron todo y se lo llevaron al hangar 51 y ahí empezaron incluso algunos algunos seres creo que todavía estaban vivos y ahorita que me estoy acordando me recuerdo una grabación que hay en el desierto de Calajari donde se estrelló una nave también y agarraron a un ser que se estaba ya muriendo le habían puesto un pulso oxímetro para ver cuál era su actividad cardíaca y trataron de entrevistarlo no sé si llegaron a entrevistarlo pero fue contundente que era un ser extraterrestre y que efectivamente se murió posiblemente porque no se adaptó a nuestras condiciones y eso pues es perfectamente entendible pero el caso Roswell si viene siendo un misterio yo de alguna manera soy creyente de que sí pudo haberse suscitado este asunto del estrellamiento de una nave porque curiosamente en un poco más de 70 años nuestra tecnología tuvo avances impresionantes a lo mejor si hubo contacto con los extraterrestres hubo algún intercambio no sé de qué tipo y de ahí la tecnología empezó a crecer desmedidamente hasta nuestros días porque hoy a través de un celular nos podemos comunicar sin mayor problema hoy en día nadie puede estar sin un celular es el mayor mercado que existe en este momento en todo el mundo todos los días salen nuevos celulares con tecnología mejorada entonces cabe esa posibilidad de pensar que de 1947 a la fecha haya habido contacto con seres extraterrestres qué piensas mi querido Enrique yo estoy de acuerdo con usted este don Arturo efectivamente o sea como le digo estos aspectos como que se van ligando unos con otros y antes que nada déjeme darle aquí a la bienvenida a mi querida amiga Carrie de su canal lo que Aquarius cuenta que ya nos está acompañando por acá y también gracias a Tocayín que está compartiendo el live también muchísimas gracias por compartir y déjeme decirle don Arturo que una cosa nos ata a la otra porque pues viendo el conflicto que tiene Estados Unidos con China y que aparezca un objeto espía supuestamente Estados Unidos pues lo derribó por defender la seguridad nacional por la seguridad nacional fue el derribamiento pero de ahí que se hayan venido otros usted cree que este objeto cilíndrico sea realmente de origen extraterrestre no nada más es esto de los ovnis pero me llama la atención de que es algo de lo que está más reciente pues pues si cabe esa posibilidad claro que sí este otro conflicto otro conflicto que hay fuerte del que le estaba hablando hace un momento y a los amigos también es que se dice que los motivos del altercado que va a iniciar la tercera guerra mundial aparte de de la guerra biológica de la cual estamos hablando también China va a tener un conflicto con Taiwán porque el caso de que Taiwán se quiera independizar como nación pues no le conviene a China y se dice que Rusia va a estar este a favor de China de Taiwán perdón de Taiwán de tal forma que estos conflictos entre naciones van a generar también la tercera guerra mundial y de ahí yo creo que también viene lo que es la escasez de alimentos y junto con la nueva pandemia no quiero asegurar porque yo no sé nada pero de todo lo que se rumora lo que se dice y estos conflictos entre Estados Unidos Rusia China y Taiwán pues se empiezan con fuertes declaraciones y aparte de las predicciones que ya se habían hecho porque también hay otra predicción de Bababanga donde nos dice que habrá un conflicto muy fuerte dice el año 2023 un año conflictivo en el que un gran país hará uso de armas biológicas en humanos y provocará muchas muertes por este desastre nuclear eso es lo que dice la predicción de Bababanga y me enfoqué a esto porque pues sí lo que estamos viendo es que la tercera guerra mundial yo creo que ya había empezado desde antes desde hace dos años de cuando inició pues esta pandemia que acabamos de pasar y de ahí pues hemos visto mucho más avistamientos de objetos voladores no identificados por el espionaje como dice mi querida Aquarius y realmente a mí me parece interesante que todo va de la mano don Arturo todo va de la mano entonces no es solamente Nostradamus no es solamente Bababanga sino esta predicción del señor Craig Hamilton Parker donde nos dice que este que va a haber un conflicto muy fuerte en el que se va a salir de control por el nuevo orden mundial como usted nos mencionaba hace un momento en que todos los países este desarrollados pues quieren tener ese control en la humanidad pero que es lo que va a generar esto pues va a generar muchísima hambruna en la tierra aparte de hambruna pues yo pienso que más avistamientos ovnis si tienes mucha razón incluso este asunto de las pandemias pues la finalidad aparte de que enfermar a la gente es un negocio multimillonario para para los que fabrican estas vacunas porque la gente enferma y claro algunas la mayoría de las vacunas resuelven el problema pero detrás de eso es es un interés mezquino por hacerse de más dinero ahora la intromisión de Estados Unidos le conviene muchísimo meter las manos en en China y en Rusia porque van a vender armamento el poder el poder de tecnológico y de armamento lo tiene realmente Estados Unidos es el que tiene mayor armamento en el mundo y ellos al vender el armamento pues su economía la elevan hasta los cielos aquí el asunto es que que no se desencadene la tercera guerra mundial por la repercusión tremenda que pueda tener porque mira si recordamos las bombas que se soltaron en Japón nada que ver con las que han fabricado ahora creo que las de Japón las de Hiroshima eran de dos megatones nada más y ves lo que causaron ahora estas nuevas bombas tienen una cantidad impresionante de megatones una sola bomba termina con una ciudad en menos de de cinco minutos arrasa con todo es verdaderamente una cosa alarmante lo que podría pasarnos y estar hablando de este asunto es que todos debemos de tener conciencia de que esta es nuestra única casa que el mundo entero debe de concientizar esto y saber que no hay otro lugar donde vivir no 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 podríamos vivir en ningún otro lugar del sistema planetario y mucho menos en el universo es más el universo ni siquiera lo podemos imaginar para acabar no tenemos esa esa percepción esa capacidad mental para poder decir bueno el universo es de este o de otro tamaño no no lo imaginamos y tampoco sabemos si este universo que vemos corresponde a otros universos paralelos o sea que el asunto verdaderamente es 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 increíble es increíble se habla de que en otras dimensiones porque ya lo había yo comentado antes pero lo quiero volver a comentar el rango de percepción que nosotros tenemos en la banda electromagnética o sea del del infrarrojo al ultravioleta es de tan solo una pequeña fracción que equivale a 700 lamómetros así se mide en esta escala y esos 700 lamómetros corresponden precisamente a la tercera dimensión que que nosotros percibimos es el largo ancho la altura y el tiempo pero fuera de fuera de esta situación ya el tiempo ya no ya no existe ya no cuenta ya el factor tiempo desaparece el tiempo existe porque porque tanto los aztecas como los mayas y otros y otros de nuestros ancestros hicieron sus calendarios recordemos que los mayas se basaban en en el movimiento de los planetas y de las estrellas y hacían sus calendarios con una precisión increíble ahora los aztecas el calendario azteca es una verdadera joya y una verdadera maravilla pero nosotros no podemos cambiar cambiar de de nivel de dimensión es imposible se habla muchas cosas al respecto de este tema no que si pudiéramos cambiar de dimensión entonces podríamos analizar otro tipo de cosas ver otro tipo de cosas pero no podemos no podemos sería entrar en un tema que en esta ocasión no no procede lo que procede es seguir viendo qué perspectivas se pueden presentar a corto plazo con todos con toda esta problemática que recientemente a nivel global se ha suscitado Enrique así es don Arturo déjeme darle acá la bienvenida a mi querido amigo J Films dice su comentario saludos Enrique tanto tiempo la tercera guerra mundial es un hecho está en la biblia amigo las enfermedades se van a poner peores mutaciones en virus hambre mundial se acabará el agua y si no todo lo que estamos viendo por la falta de cuidado del planeta don Arturo usted cree que aparte de la guerra biológica aparte de la guerra entre países entre naciones como lo estamos viendo y bueno todo por por el deseo de ganar el poder no de y bueno todo lo que lo que se está viniendo aparte de lo que no hemos visto usted cree que se pueda generar una guerra también entre los extraterrestres y la humanidad pues es una pregunta muy interesante Enrique mira por los hechos que se han suscitado de hace no décadas sino miles de años si ellos quisieran porque suponemos que son razas que nos llevan miles o millones de años de evolución si quisieran ya nos hubieran atacado no crees y hasta el momento no parece que sean hostiles ahora se habla de abducciones pero no hay pruebas contundentes realmente de las abducciones o sea hay lo que se llama las regresiones hipnóticas en donde la gente comenta sus vivencias pero no es un hecho que absolutamente se pueda decir si pasó o sea son cosas muy efímeras pues si los comentarios que hacen son muy interesantes desde luego y bueno tenemos que dejar la puerta abierta que podría ser esto real pero te repito yo veo difícil que los extraterrestres nos vayan a atacar no tienen por qué hacerlo tecnológicamente nos lleva muchísimos años de evolución por lo que se dice que ellos respetan no tienen una regla ellos se basan en esas reglas en el respeto y en la hermandad y en muchas cosas yo pienso que descartaríamos una invasión también extraterrestre aunque ya ve que hay muchísimas películas que abordan ese tema donde efectivamente pues las naves extraterrestres han llegado a atacar como dice usted con abducciones en algunos casos y que son son historias que la gente aparentemente que han sido abducidas pues cuenta ¿no? en algunos casos hostiles en otros no pero a mí me parece que descartaríamos esa idea entonces de alguna invasión o algún ataque extraterrestre pero si hubiera más derribamientos don Arturo ¿qué sucedería? ¿te refieres a los que se han suscitado recientemente? sí pues esto tendría una repercusión definitivamente porque si algo puede dañar a algún país es precisamente el espionaje ¿no? porque el espionaje no es de gratis tiene un sentido de ser y el sentido de ser es como destrozar al prójimo o sea localizar todas todas las bases militares que hay para poderlas desaparecer yo no le veo otra finalidad más que esa entonces a un país que lo que lo despojan de toda su tecnología ni fábricas entonces ya es un país que no puede no puede competir ni poder resolver este problema ¿no? recordemos el caso de Saddam Hussein que llegaron los americanos y en y de noche con tecnología este infrarroja y acabaron en cinco o diez minutos con con todos aquellos lugares donde había supuestamente armas o sea dejaron despojado totalmente al señor Saddam Hussein y el mismo pueblo decidió que lo que se merecía era la la horca ¿no? y así se pidió entonces Estados Unidos esta situación la cuida muchísimo fíjate que de alguna manera aunque no nos guste a todos somos un poco afortunados porque si recordamos algunas guerras como la de las Malvinas y otras siempre los Estados Unidos han metido de alguna manera la mano para tranquilizar las cosas ahora aquí aquí la cuestión es que son China es un monstruo Rusia es otro monstruo y no sé si Inglaterra y algunos otros países también puedan tener este suficiente armamento como para poder destruir a una nación ¿no? pero si es para los Estados Unidos es clave ser la potencia mundial con el objeto de tratar de calmar las cosas en esta ocasión pues no sabemos de qué manera lo van a hacer ya empezó a meter las manos Estados Unidos probablemente todavía no se dé a conocer esta noticia pero quizás haya haya impuesto algunas reglas y y si la cosa se pone más grave pues se va a romper relaciones este relaciones comerciales con China entonces ahí se va a desencadenar un problema mayúsculo eso es lo que yo creo no sé qué opinas tú pues mira quisiera leerle a usted y a nuestros queridos amigos parte de lo que declaró esta persona este psíquico el señor Craig Hamilton Parker acerca de esta predicción recordemos que esta persona predijo la muerte de la reina Isabel II y la pandemia del COVID-19 pero en relación a lo que se viene como un conflicto de guerra pues él dijo vamos a creo que vamos a tener un conflicto accidental en algunos aspectos porque vamos a tener algo así como una coalición o un incidente extraño no sé a qué se esté refiriendo pero es una predicción de esta persona o unos submarinos o unos aviones estrellarán o alguien activa algo y después ya todo todo comienza a salirse de control esta predicción se me hace muy interesante también porque pues puede venir de cualquier aspecto ya sea del bélico contra los países ya sea de la guerra biológica con este nuevo virus ya podría ser de alguna otra forma pero realmente si es preocupante porque la mayoría de las predicciones le dicen a esta persona el nuevo Nostradamus entonces si sucediera todo esto y que de ahí se empezara todo a salir de control pues estaríamos ya en un conflicto mundial con la hambruna y con todo esto yo pienso que este que todo esto son manifestaciones e inicios de lo que es el nuevo orden mundial recordemos que también aparte se acaba de de dar la noticia no hace poco también pero hemos hemos visto hemos visto don Arturo la aparición de ángeles no sé si usted se haya enterado en algunas partes del mundo si como no inclusive este me parece que Jaime Maussani iba a dar la noticia de la aparición de de un rosario también no sé si este domingo mañana pueda hablar de este asunto sería muy interesante verlo si yo lo que te puedo decir como vigilante siendo que fui muchos años pues si me tocó grabar a cruces voladoras con objetos con una intensidad luminosa impresionante que eran como masas de energía no se bambolean pero van navegando así perfectamente bien y en ningún momento pierden la forma de una cruz entonces pues si es interesante y yo ese tema de las cruces voladoras pues obviamente lo he tratado con mucho respecto porque pues hay mucha gente que no no comparte la religión católica sobre todo y entonces hay que ser hay que ser muy cauteloso al hablar de cosas que corresponden fundamentalmente al cristianismo porque la cruz las cruces son de Cristo de la crucifixión que tuvo Cristo de que Cristo se tuvo que volver hombre para llegar a la tierra no había de otra por la concepción de la Virgen María así dice la Biblia y ese aspecto pues ya es cuestión de fe pero si lo vemos desde un punto de vista lógico pues viendo que todo en el universo tiene un orden extraordinario pues entonces no nos queda otra más que aceptar que hubo o hay un ser creador de todo lo visible y de lo invisible Enrique así es don Arturo para los católicos pues la llegada de Cristo y el regreso de Cristo se está esperando pero no podemos ni negarlo ni afirmarlo ahora regresando al tema lo que te quiero comentar es que cuando se derribó ese globo el poderío de los Estados Unidos se hizo notar fueron 25 aviones este F-22 los que fueron a destruir al globo imagínate uno se pregunta bueno pero por qué 25 aviones y no uno ahí hicieron una demostración los americanos del poder tecnológico y de armamento que tienen ellos simplemente yo creo que otros países se quedaron pensando muy en serio lo que podría suscitarse si se presenta un conflicto de tipo mundial sería un verdadero caos como lo hemos mencionado ¿cómo ves? así es yo pienso que pues todos debemos respetar la fe de cada persona ¿no? porque pues antes yo pensaba diferente don Arturo les voy a platicar por qué pues uno cuando está entrando a una a una comunidad no religiosa sino espiritual yo le llamo espiritual porque para mí pues el cristianismo no es algo religioso Jesús no instituyó una religión sino pues el espiritualismo ¿no? o sea el ser una persona pues limpia limpia y humanitaria ante los demás servidor de los demás pero pues sí yo ya después cuando le digo les comento que yo empecé a entrar en esta espiritualidad pues me enfocaba muchísimo ¿no? en defender mi postura pero pues después entendí que hay que respetar cada una de las creencias que tiene la gente porque pues yo no puedo cambiar tampoco la ideología de un budista por decir algo no puedo cambiar este la ideología de de un hinduista o etcétera ¿no? entonces sí habría que respetar y esas manifestaciones don Arturo por ahí le compartí un video que me envió Cotus 99 no sé si lo haya visto de una nave que apenas se pudo visualizar en esta semana en esta semana alguien me lo compartió y se lo envié este espero que esos enlaces pues también enriquezcan un poquito de lo que usted conoce como como objetos voladores muy identificados porque al principio parecía un un ébani entonces así como se manifiestan las cruces obviamente pues se debe tener un respeto de la misma forma por supuesto Enrique claro que sí y mira ahorita que tocas el tema de los ébani pues o yo tuve mucha suerte o el lugar donde vivía allá en México estaba en un punto estratégico muy cerca de La Jusco porque a cada rato aparecían muchos venían de La Jusco y otros venían del norte de la ciudad del noreste de la ciudad exactamente donde está el rumbo por donde los aviones llegan dan la vuelta y se perfilan para el aeropuerto pero lo que sí quisiera comentar en ese sentido es que una de esas veces me tocó a mi esposa a mí y a otros amigos que estaban compartiendo con nosotros nos tocó ver Ebaniza a muy baja altura como a 300 metros de altura bajísima altura para para cuando aparecen están vuelan sobre los 2000 o 3000 metros de altura entonces yo les les pude hacer yo les pude hacer una grabación verdaderamente espectacular y recuerdo muy bien que una vez que yo me había dado satisfecho de esa grabación que obviamente ya trabajaba con Jaime Maussan y se la quería compartir uno de los Ebaniz ya no lo grabé ahí sí se me se me había terminado la pila de la cámara se puso erecto en una posición horizontal y como que levantó la colita y salió disparado hacia Santa Fe que en línea recta aproximadamente son como unos 20 kilómetros y llegó pero de volada en cuestión de uno o dos segundos y ahí me quedó perfectamente claro que los Ebaniz son auténticas naves que están llenas de esferas y que sueltan esas esferas en la atmósfera y déjame platicar que antes de seguir con eso yo pienso que esas esferas yo pensaba que podrían ser monitores pero tiempo después pude hacer una grabación y había Ebaniz muchos de no más de un metro de longitud que tenían comunicación con las esferas y ahí tuvimos la grabación entonces me quedó claro que probablemente esas esferas que lanzaban en el aire podrían ser que iban a dar como resultado la cuestión de que hubiera más Ebaniz pero viene viene otra viene otra pregunta este ¿cuál es el sentido de que se reproduzcan aquí? no parece que sean hostiles los Ebaniz no parece que nos vayan a atacar entonces lo que yo pienso en lo personal es que puede ser pueden ser biológicos o podrían ser la combinación de híbridos y biológicos pero de todos los avistamientos que hay de día que se puede ver perfectamente bien los Ebaniz son los más grandes que hay me ha tocado grabar Ebaniz que tiene una longitud y tengo las grabaciones tengo la evidencia que tiene una longitud de 250 o 300 metros de largo imagínate es una longitud monstruosa es lo que más he grabado pero también me tocó ver a 100 metros de distancia aparecer de la nada así como te lo platico de la nada yo los vi a unas esferas me quedé perplejo me está fallando la vista de que se trata total estas esferas eran como 12 o 15 y se elevaron se pusieron cerca de mí pero como a unos 250 metros de altura y en esa ocasión les pude hacer una grabación muy buena con una cámara de video de muy buena calidad y a la vez poder tomar fotografías entonces estas esferas lo que sucedía con este fenómeno es que de una se hacían dos y yo ya tenía conocimiento de esto porque tiempo atrás una señora llamada Vicky Méndez era una persona que todo el día de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde se quedaba acostada viendo una esfera que estuvo estática por tiempo indefinido y le tomó innumerables fotos y me quedó me quedó muy en mente que en muchas de sus fotos se veía que estas esferas se dividían en dos y soltaban una sustancia que te has de acordar que luego esa sustancia bajaba y parecía como pelo de antes hubo una época en que había mucho pelo de antes pero retomando el asunto de los ébanes pues yo creo que van a seguir apareciendo más a últimas fechas se dice que ya hay muy pocos pero yo yo más bien lo atribuyo al problema del contaminante que tenemos sobre todo en la ciudad de México yo la verdad te digo con toda honestidad yo ya no podría vivir en la en la ciudad de México es tan elevada la contaminación y como tengo el antecedente que ya me dio un infarto y la libré hace 10 años pero para nada me conviene irme a un lugar donde viví la mayor parte de mi vida a un lugar que está altamente contaminado y con y con este con clima muy extremoso no me conviene aquí donde vivo en Acapulco pongo mi casa a sus a sus órdenes a ver permíteme un momento permíteme un momento por favor claro que sí don Arturo bueno mis queridos amigos fíjense que este que es muy interesante lo que nos cuenta don Arturo y ya queremos que se recupere porque él es y ha sido una de las principales personas que que pues él nos ha traído toda esta información acerca de los Evanis estos objetos voladores no identificados o también llamados entidades biológicas no identificadas estos Evanis pues necesitamos y y pues como que estamos también a a la expectativa ¿no? de que vuelvan a aparecer por ahí me comentaba algún amigo Mario Serrano me comentaba que que ya queremos ver a a don Arturo con con los nuevos pues las nuevas evidencias de Evanis y bueno pues queremos saludar acá también a mi querida amiga Noemí Cepeda ¿cómo estás? saluditos y también por acá quiero saludar a Geo Paul gracias gracias por estar aquí acompañándonos en este like este les estoy dando llavecitas conforme van apareciendo mis queridos amigos porque no en todos los casos este no en todos los casos les había dado llavecita a a ustedes pero muchísimas gracias por estar aquí acompañándome mis nuevos moderadores muchas muchas gracias este muchísimas gracias muy interesante lo que nos cuenta don Arturo esto de la aparición de unas esferas de de a una distancia tan corta pues yo pienso que don Arturo es una persona con un don especial la verdad es una persona con un don especial porque él es el que nos ha traído mayor evidencia de estas entidades que realmente no son cortas sino son unas entidades grandísimas imposibles de reproducir de forma artificial como él decía ¿no? sería muchísimo gasto aparte de que pues yo yo no le veo ningún caso de que alguien quiera pues mostrar algo que no que no que no existe ¿no? pero en el caso de los Evanis que ha que ha fotografiado ha video filmado don Arturo pues son son casos muy muy interesantes porque son entidades biológicas que además han lanzado otro tipo de esferas y que pues él él los ha los ha captado inclusive ha tenido un contacto yo diría que paranormal con él porque en alguna ocasión que estaba grabando estas entidades cuando él las llamó se acercaron y eso me pareció realmente muy interesante que el que una persona tenga esa capacidad de tener contacto telepático o de alguna otra forma pues es algo muy sorprendente y bueno muchísimas gracias a todos los que están conectando al inicio del programa estábamos viendo algunas predicciones tanto de Nostradamus como del señor Craig Hamilton algo que nos llama la atención es que ellos están prediciendo un conflicto bélico y también un conflicto biológico para este 2023 y en este 2023 nosotros no podemos asegurar que haya una tercera guerra mundial pero si hay indicios de estos aspectos individuales como es la aparición de objetos voladores no identificados de la guerra de Rusia contra Ucrania por el poder obviamente y muchos otros aspectos como la aparición de estos ángeles de hielo ángeles de roca son cosas que llaman la atención verdaderamente porque no bueno inclusive les puedo decir que en un programa de los Simpson también se predijo esta aparición de ángeles ustedes saben que este programa de los Simpson a veces nos presenta situaciones o circunstancias que podrían suceder y que se han llegado a cumplir entonces no hay que dejarlo de lado así como que para no tomar la importancia sino más bien hay que prepararnos por si viniera esta tercera guerra mundial que lo primero que provocaría sería falta escasez de alimentos escasez de agua y enfermedades principalmente entonces habría que estar atentos a todo esto que estamos viendo y por acá dice mi querido J. Films basados en la Biblia hay muchos aspectos que se describen los últimos días mucha violencia guerra hambre terremotos enfermedades y fíjense que si es cierto sin embargo esta profecía del libro del evangelio de Mateo capítulo 24 pues nos dice que van a aparecer muchas de estas situaciones como hambre terremotos enfermedades y todo esto pestes pero todavía no va a ser el fin entonces pues son son principios de dolores son cosas que realmente nos van a afectar pero pues hay que estar preparados para todo esto lo que si me llamó la atención es lo que mencionaba este esa esa predicción de Nostradamus en la que pues nos nos señala que en este conflicto en este inicio de esta tercera guerra mundial tanta va a ser el hambre que los los seres humanos se van a comer unos a otros se imaginan este canibalismo que se podría dar entre pues la población mundial dice Jay Films dice ya los volcanes se están activando todo eso lo usará Dios para aniquilar a la gente mala no fíjense que Dios no aniquila a nadie es consecuencia de la misma humanidad de la maldad que se ha generado en todo el mundo que que todo esto no viene a causarnos daño como pues el hecho de descuidar nuestro planeta con con todo el cambio climático que se viene con las armas biológicas con guerras con muchas otras cosas pero esto lo genera el hombre no tanto no tanto que nosotros nosotros estemos provocando a Dios para que nos castigue de ninguna manera Dios no nos castigue si nos somos nosotros mismos quienes nos empezamos a destruir y por acá dice el tocallín el espacio de Juan Enrique dice hace como 300 años que pasa eso y acá seguimos pero fíjense que últimamente bueno a partir de hace dos años a la fecha pues hemos visto más cosas fuertes ¿no? y sería muy muy lamentable ver que pues tengamos una una guerra biológica donde aparezca una nueva pandemia que ya definitivamente pues ya ya está predicha también y que sabemos que puede ocurrir en cualquier momento sobre todo dice que pueda acabar con la humanidad ¿no? Exactamente don Arturo que pueda acabar con la humanidad de tal manera que que bueno nos afecte definitivamente bueno y es que estamos viendo la la población y lo que más pudiera ver son niños los que más saldrían afectados en este caso ¿cómo ve usted? No pues definitivamente sí estas pandillas ya muestran muchísima gente ¿no? Incluso dicen que las vacunas son muy peligrosas que también la gente se mueve porque se pueden producir trombos en la sangre y eso se van al corazón o al cerebro y pues ya ya desde ese punto pues ya quedas muy mal o te llega la muerte ¿no? Y así mal Enrique fíjate que se ha llegado mi esposa yo te agradezco en el alma la invitación que me has hecho a tu programa creo que este tema da para una segunda ocasión para y esperar sobre todo esperar esperar en estos próximos días lo que pudiera acontecer es muy importante ¿no? También escuchar los comentarios del licenciado Jaime Manzana que para mí es una de las personas más capacitadas en la cuestión no solamente de ovni y de ufología sino también de noticias y pues de todo corazón te quiero dar las gracias que ha sido una plática no solamente muy satisfactoria sino sumamente interesante y bueno pues Arturo un abrazo y un saludo para su esposa un saludo también para el licenciado Jaime Maussan desde acá le mandamos un saludote aunque no lo conozco personalmente pero le mandamos un saludo y ya sabe que esta es su casa cuando guste aquí estamos para recibirlo con los buenos abiertos muchísimas gracias por aceptar esta invitación por compartirnos todos sus conocimientos y pues mis mejores deseos por su recuperación don Arturo que esté muy bien y esperemos que salga muy bien yo ando bien mi estimado Enrique pues agradezco también a toda la audiencia que nos ha dado este la oportunidad de poder cuando menos escuchar lo que nosotros pensamos nuestra humilde opinión hacerla llegar a los demás compartir siempre he dicho lo que no se comparte no se disfruta y eso es toda una realidad claro que sí don Arturo pues un abrazote este muchísimas gracias por habernos acompañado en este tema y pues ya sabe que aquí estamos para servirles y pues para compartir más cuando usted guste yo me despido hasta muchísimas gracias don Arturo que tenga muy bonita tarde y que todo salga muy bien gracias de nueva cuenta hasta pronto hasta pronto don Arturo muchísimas gracias bendiciones cuídese mucho igualmente Enrique hasta luego hasta luego don Arturo y bueno mis amigos quiero agradecerles a todos los que están aquí acompañándonos todavía en este podcast en este en vivo con el ingeniero Arturo Robles Gil que bueno definitivamente como él dice este es un tema que da para muchísimo más y bueno agradecerle agradecerle el tiempo la disposición y todo el conocimiento que nos comparte acerca de esto y muchos temas ¿no? mi querido Mario Serrano ¿cómo estás? saluditos gracias por estar acá dice Jay Films dice cuando llegue Jesús será para acabar con la gente mala mi querido Jay Films yo creo que te voy a tener que invitar mi querido amigo a un podcast también para que vengas y nos compartas tu punto de vista de todo esto que nos estás comentando porque se me hace también muy interesante como ya saben bueno a mí me gustan los temas espirituales hablarles acerca de de las predicciones de la Biblia y de todo lo que Jesús nos enseñó ¿no? las enseñanzas de nuestro maestro pero me gustaría que Jay Films viniera para acá conmigo a un podcast y que nos dieras a conocer todo todo ese conocimiento que tienes también mi querido Jay Films ¿qué opinas? ¿aceptas? ¿aceptas o cómo ves? para hablar acerca de todo esto que se viene ¿no? con las trompetas apocalípticas y muchas cosas más ¿qué opinas mi querido Jay Films? ¿qué opinas? bueno si está por ahí todavía escuchándonos don Arturo les deseamos que tenga una pronta recuperación porque este bueno como ustedes saben él está un poquito delicado de salud y pues nos comparte desde su casa y ahí en el estado donde está en el estado de salud que se encuentra pues nos comparte aún así todas sus vivencias esperemos que sí mi querido Jay Films aquí me dejas un comentario y me dices si cómo te puedo contactar o este si de qué manera nos contactamos para hacer un un like ¿qué te parece? un día que puedas y así habríamos tendríamos un tema interesante para compartirlo aquí con todos nuestros queridos amigos bueno este llevamos una hora con nueve minutos y quiero agradecer a todas las personas que han estado aquí conmigo en este podcast a los que compartieron este a a todos los que nos vayan a ver indiferido muchas 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 gracias yo pensaba que ya no lo iba a poder hacer este podcast pero afortunadamente don Arturo pues este pues tuvo la disponibilidad a bien de compartirnos su tiempo y sus conocimientos como les digo y aquí estamos ¿no? ¿y qué pasó mi querido Jay Films que estás despierto por acá? hay que aprovechar el tiempo para dormir también hay que darle tiempo a todo ¿no? dice mi querido Tocayín si habrá cuentas con esta humanidad malvada dice las puras de corazón saldrán triunfantes si mis queridos amigos gracias mi querida Mimi por cierto vayan a ver el canal de Noemi que nos muestra muchísimas cosas que ella pues sabe hacer de verdad que estaba viendo uno de sus últimos videos ella es una maestra patronista imagínense ya decir una maestra es porque el conocimiento que tiene en su área es grandísimo ¿no? vayan y vean su material también con mi querida Aquarius lo que Aquarius cuenta hasta Perú un abrazo un saludito y hasta Uruguay con mi Tocayín el espacio de Juan Enrique a Estados Unidos allá con mi querido Mario Serrano también un saludito con J Films también visítense y vayan y vean el contenido de cada uno de los amigos pues yo ya me despido mis queridos amigos sin antes no sin antes agradecerles y estar pendientes observando el cielo viendo qué cosas podemos captar por ahí y pues con las noticias también con la aparición de estos ángeles que a mí me sacó mucho de onda porque pues nunca me esperé que se aparecieran diferentes ángeles como fuera de hielo de roca de como fuera pero esto es un indicio de que algo fuerte viene entonces hay que estar atentos al cielo hay que estar atentos a las noticias hay que prevenir esta hambruna que se dice que viene en este 2023 y hay que ver si hay aparición de nuevos objetos voladores no identificados que también puedan derribar Estados Unidos pues un abrazote para todos ustedes para quienes nos vayan a ver en diferido ya saben que pues los quiero mucho les mando miles de bendiciones cuídenseme mucho gracias por acompañarme en este live y esperemos vernos en el próximo si Dios quiere si Dios quiere con un nuevo tema interesante también y si ustedes tienen algún tema para para sugerirme pues con muchísimo gusto pues vamos a estar por acá platicando con ustedes un abrazote para todos y cada uno de ustedes gracias Tocayín gracias Edith también que estuvo por acá con nosotros este Jane Films gracias gracias a a mis nuevos moderadores también Mimi Cepeda que estuvo por acá gracias Mario Serrano gracias a Don Arturo bueno un abrazote para todos y cada uno de ustedes gracias por compartir gracias a Geo Paul también que estuvo por acá con nosotros y a Aquarius hasta Perú y a todos los amigos que están en el Matocho muchísimas gracias un abrazote mis queridos amigos bendiciones cuídenseme mucho nos vemos en el próximo en vivo o en el próximo podcast Dios nos los bendiga cuídenseme mucho